Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén, olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener, olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, Caminito de Belén, olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber, olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda...